Nuestro restaurante cuenta con desayunos, almuerzos, entradas ¡RICO DIOS! Trae pollo, papas, chorizo, tortilla derretida ¿Qué onda bichos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Este día vamos para un lugar bastante especial porque se trata de comida, ¿si o no Moisés? Sí, la verdad que sí Este día vamos a darle una opción si a usted le gusta viajar aquí por carretera y llevandito y no sabe dónde pararse a comer esta vez vamos a ir a comer a un lugar que se llama El Furgón El Furgón de San Nicolás Lemco Exactamente, entonces vamos a ir a probar qué tal está la comida y de paso los precios y toda la cuestión lo vamos a estar mostrando y hoy lo hemos venido bien ecológico Moisés ¿Lo hemos venido en bicicleta? los pedimos en bicicleta porque es un lugar que está relativamente cerca de acá entonces, aparte de hacer ejercicio, pues vamos a disfrutar del paisaje que está por acá así que chicos, si les gusta la idea quédate con nosotros y comencemos antes de que nos arrollen un bus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos llegando al Mercado Central de San Marcos ¿Qué pasa Nicolás? Que padre ahí con tu, Nicolás ¿Como falta baño? ¿Como falta baño? Sí, bien, bien Pablo, estamos llegando Estamos un poco cansados Viste niña al día, no andaba en bicicleta, hacía un trayecto largo Aquí va Marvin ya Un poco cansado Estamos llegando Por allá, ve Marcos, llegamos señores ¿Cómo te sentís Marvin? La verdad no voy tan cansado como esperaba venir Porque ya bajo el sol, me gusta el clima ahorita como está Aquí pueden ver Ahí está el furgón Restaurante y evento O sea que no solo es un restaurante sino que puedes... Ah, puedes rentarlo para alguien Para un evento Bueno, vamos a entrar Puedes hacer aquí Puedes hacer como tu reunión Cosas así Acabamos de llegar ya aquí al furgón La verdad que está bastante interesante Nos han tratado bastante bien Por aquí tenemos el menú Hay bastante comida variada, sí Moisés, ¿qué tal? No sé qué me he encontrado Es que yo me imaginaba solo el furgoncito allá de la misma ¿Vos querías adentro del furgón estar cubriendo? No, tal vez así como cuando vas de parada en el furgoncito Te vas comprando y ahí te vas dando el orden Ah, pero no Por aquí están los precios chicos Hay bastantes desayuno, almuerzo y toda la cuestión Nos han traído esta orden De hecho hay que cortesía de la casa La verdad que vamos a probarlo porque se ven bien apetitosos Bien rico y a Moisés nos levantó las ganas Y lo está probando La verdad chicos que hay que apoyarles en los emprendimientos locales Muchas veces nosotros vamos a Nos dicen, pichos, ¿por qué van a grabando tan lejos? Y aquí cerca de donde viven hay bastante local Pues siempre les hacemos un espacio para darle publicidad Hacerles mención de que es lo que pueden consumir ¿Verdad? Igual si usted Mirate venir y estar aquí comiendo Si la verdad tengo una buena vista, agradable Estás en un lugar así Al aire, pues esto más aire fresco pues la verdad Porque aquí es una zona donde hay bastantes Pociones de árboles Y está buenísimo Bueno Uchi, este día nos encontramos en El Furgón Un restaurante que está a la orilla de la carretera litoral Aquí en la zona de San Nicolás Lempa Y vamos a hablar un poco con la encargada Para que le obtengan mayor información al respecto Dígame un poco, por ejemplo, a dónde estábamos ubicados Estamos ubicados en kilómetro 82 Carretera litoral de Coluca-San Vicente A dos kilómetros antes del puente del río Lempa Nuestro restaurante cuenta con desayunos, almuerzos, entradas, tacos o frescas También tenemos menú infantil Nuestra especialidad es la paja piña Es una media piña rellena de pajitas de res, carne, pollo o mixta No se puede solo de una carne También contamos con nuestro concepto que es un restaurante jardín Tiene áreas verdes, tiene mesas al aire libre Pueden venir con todas sus familias, sus amigos Podemos ofrecerles también nuestro espacio para sus eventos Cumpleaños, 15 años, bodas Tenemos amplio parqueo, estamos justo a la orilla de la carretera Y también tenemos otras amenidades como los anuncios, mesas, postres, minutas Y son bienvenidos Y podría comentar también acerca de los horarios y de atención que tienen Sí, nosotros abrimos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde De martes a domingo Bueno, también chicos, les vamos a dejar las redes sociales del restaurante acá Para que ustedes estén pendientes y lo puedan hacer Nos pueden encontrar en Facebook como restaurante del Purgón Food S.B. E Instagram el guión bajo Purgón guión bajo Food S.B. Me pico a quitar la invitación para que ustedes si quieren venir a degustar De un buen platillo, rico, con su camillo, pueden venir acá También como lo comentaba ya, hay bastantes spots para que ustedes tengan una fotografía del recuerdo Y está bastante bonito el lugar, lo recomendamos Hasta el momento, Moises, ¿cómo son tus primeras impresiones del lugar? Excelente, la verdad que nos han atendido bien El lugar está súper bonito Está bien limpio, bien bonito Y escuchar todo Imagínate, escuchar todo O sea, no estás en un lugar como acostumbramos a ir a comer Con una grande bulla por allá Sí se escucha la bulla de los carros y todo Pero no es igual Imagínate, estás aquí con esta gran vista y todo Bien relajado, bien tranquilo Ustedes saben que nosotros siempre somos honestos y sinceros En decirles cuando algo no nos gusta Porque nadie nos paga por hacer los videos Entonces nosotros pagamos lo que consumimos Tenemos derecho a decirlo que nosotros Creemos y pensamos de cómo estaban las cosas Entonces, si nosotros vemos que las cosas no pintan bien Pues nosotros las decimos, pero por ahorita todo pinta bien El lugar está bonito La atención, súper Bueno, ya andamos aquí dentro del furgón Está bastante bonito, la verdad Bastante agradable para venir una tardecita Para probar algo, algo riquísimo Por aquí hay, este sapito está original, miren Hay diferentes lugares donde como spot Donde te puedes tomar fotos y toda la cuestión Bonito la verdad Bueno, dicho Este alfomoso columna que pueden encontrar aquí Se la vienen a pasar bien Aquí estamos esperando lo que ordenamos Ya le podemos enseñar lo que ordenamos No le vamos a ir ahorita porque suena riquísimo Y más que yo conmigo Andar algo lleno porque desayuno, almorzar algo tarde Y así que aquí estamos con Moisés Buen provecho Gracias Uy, qué rico se ve esto Ahorita ya hemos recibido nuestra orden La verdad que se ve súper apetitoso ¿Y este cómo se llama? Un súper orden de bocas Ya les voy a decir, aquí tengo el menudo Se llama súper plato de bocas Este Y esta es una hamburguesa de cerdo Nunca he probado una hamburguesa de cerdo Ni yo tampoco Primera vez Entonces Pero fíjate que pinta bien Yo no soy Le voy a recalcar algo Que yo no soy súper fanático de las hamburguesas Para los que me cuentan Les van a decir ¿Y qué hace Marvin comiendo hamburguesa? Y eso es cierto He probado Pero Me dio curiosidad Y la verdad que se ve rito No sé que empezamos Vamos a empezar rebuscándolos este Moisés creo que ya la probó Sí Vamos a ver A tu salud te vamos a velarte Es Curly Es Curly Yo no quiero pedir Buenísimo Solo me recuerdo a Boca Esponja esto Sí Mirad Qué cangrebur Qué tono De esa De esa No es La verdad que está bonito Está bien trepa Más bonito Va a estar gandamelo a ustedes Degustante A ver Qué tono Vamos a ver A ver Esto no lo pueden ver ustedes, pero nosotros si lo podemos disfrutar Bueno Michumiro, todo lo que trae eso, trae pollo, creo que trae cerdo también, papas, chorizo, tortilla derretida, queso, frijoles, chimol Esa cosita que es picante, y por acá tenemos que la hamburguesa del señor calamar, que rica se ve, hamburguesa con papitas Esta hamburguesa es de cerdo chicos, ahorita ya casi terminamos de comernos todo ese plato, la verdad que sí, quedamos yendo muy bien Todavía nos hace falta degustar esta rica hamburguesita, que ya la vamos a dar vuelta también Vamos a degustar esta hamburguesa de primera vez, la vine probando una hamburguesa de cerdo Que chulo, que rico, rico Comete la pata de la de boya No, ni te creo La de boya La de boya Sabe bien Esta como dulce, esta cosita dulce Que rico Rico Marvín y por molestarle pegarle una mordida cerca de ese palito jajajaja vean el mar bien degustando la salidela buenisima cuanta ladera? de rica hermosa la hamburguesa pero si esta sin cañerla y te traves de palida para el hospital mas delicado vine a Moise degustando esa rica hamburguesa de puerco asi te queria agarrar puerco se siente bueno esta rica tiene bastante carne no es que la verdad esta rica de verdad que no se siente mucho la debolla bueno amigos llegamos al final de este video espero que les haya gustado hemos venido a degustar aqui de los excelentes platillos de el restaurante El Fulcón aqui les dejamos toda la información para que ustedes pueden venir a degustar la verdad que hemos pasado genial lo mismo bastante rico asi que lo recomendamos usted anda aqui cerca o quiere venir a a probar este exquisito platillo le dejamos ahí la invitación Moise si que ya saben la invitación esta para que se acerquen a este lugar pues la verdad la pasamos bien la atención super excelente las personas otro nivel asi que dejense venir y apoyemos los locales cercanos porque la verdad que podemos encontrar lo que encontramos en otros lugares asi que empezamos para servirles y aqui los esperamos excelente buena atención y exquisita la comida bastante buena asi que recomendado chicos nos vemos en el proximo video hasta la proxima salud lulu bye bye chau